Tarde o temprano la victoria en los planos va a caer, eso yo estoy convencido. ¿Que lo vamos a intentar por todos los medios que sea este fin de semana? Pues sí. ¿Que vamos a intentar por todos los medios que sean por dos veces? Pues también. Esa es nuestra actitud, yo lo tengo claro, lo que intento transmitirle a ellos, ellos lo que están intentando también transmitirme a mí, las sensaciones son buenas, luego ya, cada partido es un mundo, es una realidad, pero bueno, nuestra realidad ahora mismo es que, una de las frases que llevamos toda la temporada diciendo que lo que no nos mata nos hace más fuertes, pues yo creo que esto nos va a hacer más fuertes y creo que nos va a dar un plus de motivación por las circunstancias adversas que hemos tenido durante el fin de semana anterior, pues nos va a dar un plus de carácter y de motivación para afrontar los partidos que nos quedan. Nosotros, sí, sí, te lo digo sin duda y siempre lo he dicho, y lo mismo nos eliminan a la primera de cambio, o lo mismo llegamos a la final y la podemos ganar. Lo sigo diciendo y este equipo, estando bien concentrado y con la capacidad de sufrimiento que ha mostrado en jornadas anteriores, en partidos anteriores, le puede ganar a cualquiera. Si estamos enchufados y el equipo consigue ese nivel de concentración que por momentos ha mostrado a lo largo de la temporada, insisto que le podemos ganar a cualquiera. Y ese es nuestro objetivo, no hay más, no hay más secreto ni más historia. Nosotros por todos los medios lo vamos a intentar, la previa del partido es fundamental, la preparación mental es fundamental y luego físicamente los jugadores están bien, excepto Jan que está con el tema del COVID, el resto, los que estaban un poco tocados, están recuperados y mostrando en todo momento que quieren dar un golpe fuerte encima de la mesa. Es triste tener que ir con un 0-1 en contra a los planos y más en el campo del que estamos hablando por injusticias y ya lo hemos dicho un montón de veces que nada que reprochar al rival, pero hay decisiones que se tomaron hace ya mucho tiempo y creo que se deberían de haber actualizado, porque se podrían haber dado otras series de circunstancias como por haberlo aplazado el partido, haberlo jugado o situaciones que te digo yo, como lo que está pasando en el fútbol, un positivo por la mañana de un jugador y por la tarde está jugando el equipo, que las situaciones son muy complicadas y que nosotros, bueno, pues da muchísima rabia tener que ir con esta situación, pero bueno, ya lo que hemos dicho, motivación extra y tirar para adelante y olvidarnos de esto y nosotros pensar, por supuesto, que hay que mirar y analizar el rival que ahora mismo, pues efectivamente también están teniendo problemas, por ejemplo, con la baja de Jovanovic, tú imagínate que César se cae en el juego y tienen que tirar del segundo colocador, en este caso como ha estado siendo hasta ahora con el equipo de Teruel, que ha sido bastante participativo Jovanovic, entonces ahora esa arma no la tiene, entonces esa oportunidad la podríamos haber aprovechado el fin de semana pasada, lo que pasa es que el tema administrativo por hoy no se han dejado. Las claves, por supuesto, como he dicho antes, siempre hay que estudiar al rival, pero la clave está en nosotros, al final está en nosotros y jugar, estar lo más sólidos posible en toda la línea de recepción, de bloqueo, de colocación, el ataque, defensa, estar muy sólidos en todos los aspectos del juego y estando así, de ese modo, con ese plus de motivación, insisto que le podríamos ganar a cualquiera y estoy convencido de que es un buen momento para mostrar y reivindicar nuestro juego y nuestras ganas de querer estar en la final. Entrenamientos bien, se dio descanso, me atrevería a decir que más de lo normal, bueno, por la situación del partido tal, también venía bien que nos despejáramos un poco porque hay gente dentro del club y jugadores que estaban molestos y afectados con esta situación de no poder competir, entonces, lo mejor olvidable, le hemos dado unos días de descanso y retomar el entrenamiento, la verdad es que han sido bastante, bastante buenos, vamos de menos a más, siempre teniendo presente que, bueno, que no contamos con jam en el día a día, que al final ahí se queda el equipo un poco cojo, la carga sobre los centrales, que estamos trabajando en ello para que no sea demasiado volumen de saltos y, bueno, durante toda la semana vamos a ir de menos a más, al final vamos a estar compitiendo a final de semana entre nosotros y creo que ya lo está viendo y va a haber seguro un muy buen nivel durante toda la semana. Ojalá y que así sea porque se lo merece todo, Piero aquí ha dejado muchísima huella, una persona muy querida en la ciudad de Almería, en el club, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos aprendido muchísimo de él y ojalá y que pudiésemos dedicarle no una, sino dos victorias, allá donde esté, allá donde vaya, que seguro que él nos va a desear siempre, en todo momento, él siempre lo ha querido y siempre lo querrá, lo mejor para este club. ¡Gracias!